Ubicado en un terreno de tres hectáreas, el Liceo Rural de Salitre, Buenos Aires de Punta Arenas, recibió en mayo su nueva y moderna infraestructura, que se ha convertido en un centro de visitación para la comunidad de este territorio indígena. El edificio, en el que del Ministerio de Educación Pública invirtió 634 millones de colones por medio de la Dirección de Infraestructura Educativa, beneficia a 113 estudiantes de la zona. En la Dirección de Infraestructura nos sentimos felices y orgullosos de haber finalizado las obras para el Liceo Rural Salitre en coordinación con la Junta Administrativa. Es un proyecto que albergará a más de 100 estudiantes y supera los 600 millones de colones. Pero además es un proyecto que se manejó de manera integral desde el inicio, desde su formulación, dado que se realizaron talleres participativos para integrar a la comunidad educativa en el proceso de diseño y, por ende, de construcción posterior. Se tomó en consideración la cosmovisión del pueblo de Salitre, lo cual es muy importante para este tipo de proyectos que se encuentran en territorios indígenas y que se están replicando a lo largo de todo el país. Las nuevas instalaciones constan de seis aulas académicas, plaza cívica, gimnasio, rancho cultural, comedor, sala de lactancia, dos baterías de servicios sanitarios con 16 baños, área administrativa, comedor, caseta para guarda de seguridad y estacionamiento. Lidia Suárez Calderón, directora de la institución, explicó que debido a la coyuntura actual por la pandemia por el COVID-19, pocos conocen la nueva planta física. Sin embargo, para saciar la expectativa de la comunidad, idearon realizar visitas dirigidas a burbujas sociales para conocer el nuevo colegio. El Liceo Rural de Salitre nació en el 2009 sin infraestructura propia. Con el paso de los años, la comunidad construyó un espacio para poder albergar a su colegio. El terreno donde se encuentra fue donado por la Escuela Arturo Tinoco Jiménez, ubicada también en este territorio. La directora del Liceo Rural agradeció el apoyo al director regional Grande de Terraba, José Víctor Estrada, y a las profesionales de la elección de infraestructura educativa porque sus aportes fueron más allá de sus labores, a favor de esta comunidad. Finalmente, anunció que la administración del Centro Educativo tiene ideado un proyecto de reforestación en el terreno liceo rural, mediante el cual se rescaten árboles frutales autóctonos y plantas medicinales.